El asado Luego fue el asado, volvimos Acá en la costa argentina, miren el día que hay Impresionante, vinito argentino Vamos a hacer un matambrito al libro Un manjar a mi mamá que me decía que era vago en el colegio Igual mamá no tengo que leer nada Saluda a los locos plazados, ya lo van a ver en la receta Miren este matambrito que es Los amigos de Good Chicken que me ven esta carne Bien blanquita, mirá Con la grasa, así tiene que estar el matambrito de cerdo La parte especial muchachos El relleno, bueno, acá tenemos el queso Muzarela, morroncito Que ya lo asamos, es una belleza, miren lo que es Le pusimos un poquito de oliva Y, perdón Pimienta, lo mismo a la cebolla La asamos, oliva, pimienta Un poquito de sal, aceitunas Tomatito disecado Lo metes un poquito de aceite, pimienta Lo dejas un par de horitas Queda hermoso No podemos olvidar la albahaca No, la grasa, la grasa va para la parry Le empecemos a meter el relleno Le metemos queso Cebollita El morroncito Este, uff Miren lo que es Un poquito de tomatitos Si quieren los pueden cortar Hacer más chicos Nosotros lo metimos allí No se olviden de las hayas en tunas No quiero olvidar No, no sabe nada más Lo hacemos ahora Como un libro, lo cerramos No se puede convencer, le cuesta entender Las cosas por algo pasó, se repite y sabe bien Pero le cuesta Nos oleamos las albahacas muchachos No hay problema, lo podes volver a abrir Y no pasa nada, mirá Encima le metimos pimienta, un poquito de sal Ya el matambre cerrado Fijense muchachos que las puntas Más o menos coincidan Coincidan hace un matambre cuadradito O de última, lo cortan un poquito Ustedes bien Que hacemos, lo cosemos Lo podemos coser Si no saben coser, piden a la abuela Tardamos pero bueno Terminamos de coserlo Lo hacemos, tenemos un nudito acá Tenemos un nudito acá Esto lo cortan Tuqui Mirá como quedó cerradito Es un libro, mirá Como te dije, matambre al libro Ahora lo tiramos a la parry Vamos Bueno boleros, ya tenemos la parry lista La debes hacerlo a fuego lento Así que la vamos a subir un poquito a la parry Sal Siempre Siempre Limón Al matambre Es una belleza Es una belleza Vamos sacando para los comensales Uff Mirá lo que es Si Que manjada Que buen comer Ya vamos a recar a comer Ya vamos a recar a comer Primero de todo, un brindis Salud Salud Chico A ver No, no He ido al consejo Una receta multa